Muy buenas noches, bueno pues como se suele decir en estos casos, tras la tormenta llega la calma y desde luego hoy la calma ha llegado a gran parte del centro peninsular, bien reflejado aquí en esta imagen de Metrosat todavía con algunas nubes por el norte peninsular, incluso con algunas tormentas aquí en la zona de Cataluña Estas que ven aquí son las que formaban anoche, dejaban precipitaciones fuertes con esas granizadas que comentábamos en Albacete y hay los cielos bastante más despejados, algunas nubes por el Cantábrico algunas tormentas que se han formado por la tarde aquí en la zona de Gerona, también de Barcelona donde por cierto la temperatura hay en la ciudad condal por encima de los 30 grados La máxima hoy Murcia con 36 grados, algunas capitales de Andalucía también con temperaturas por encima de los 30 grados y por el norte por la zona de la cornisa cantábrica un poquito más de fresco con termómetros en torno a los 20-25 grados Bueno pues mañana la situación va a ir mejorando, la borrasca se aleja ya hacia la península italiana todavía un poquito de inestabilidad mañana en el cuadrante noreste peninsular alguna tormenta ya muy aislada en la zona del Pirineo, Aragonés y Catalán pero ya ven que el que domina mañana el anticiclón de Las Azores que empieza ya a abarcar toda la península y esto es indicativo de que para el fin de semana sí calor, sol y día de playa y montaña donde sea Mañana de momento seguimos con alguna tormenta aislada en el Pirineo, Catalán, Aragonés intervalos nubosos en puntos del sistema ibérico en algunos puntos del litoral mediterráneo y en Baleares pero en general cielos más despejados por el resto de España con temperaturas mañana más altas y con algunos intervalos nubosos tanto en Baleares como en Canarias lo más destacable eso sí para el fin de semana como les decía algunos intervalos nubosos por el norte pero en general sol y calor nada más, feliz noche a todos y hasta mañana